Luego de que se reportara el robo del cuerpo de Juan José Rodríguez el Puma Junior, presunto hijo no reconocido de José Luis Rodríguez el Puma, un integrante de la familia del fallecido asegura que esta información es falsa. En los últimos días se dio a conocer un comunicado de Gloria Gutiérrez, esposa del hoyo exiso, donde se informa que la funeraria entregó los trestos de Juan José a dos mujeres que dijeron ser sus hijas. Juan José Rodríguez no tuvo hijos y la funeraria irregularmente le entrega el cuerpo de Juan José a unos extraños, a pesar de tener en su poder un documento que demuestra que soy su esposa y por lo tanto la única autorizada de tomar una decisión sobre sus trestos. Exijo a las autoridades colombianas que se abra una investigación penal, puntualizo. Poco después de esta denuncia, Josualdo Rodríguez, quien es el padre oficial del fallecido, compartió un video para su canal de YouTube titulado Impresionados con el final tan repentino de Juan José Hurtado. En dicho clip, el hermano del Puma asegura que nadie se robó el cuerpo del Puma Junior, pues las mujeres que fueron a reclamar el cuerpo sí son sus hijas, producto de un matrimonio anterior. Según su versión, Juan José era un hombre mujeriego que tenía muchos hijos regados por ahí y su esposa Gloria siempre fue consciente de eso. Incluso le llegó a patrocinar varios viajes con sus amantes, con tal de tenerlo a su lado. Asimismo mencionó que Gloria Gutiérrez, Liliana y Lilibet Morillo no quisieron hacerse cargo de los castos para sepultar al Puma Junior y prefirieron dejar el cuerpo a la deriva. Ahora sí es la esposa y para mis primas Liliana y Lilibet Morillo ahora sí es su hermano, que se murió. Me parece ridículo, ninguna sacó plata y fue y pagó los gastos de la funeraria. Pasaron varios días y estaba el muchacho ahí. Estas muchachas, las hijas de Juan José, sí fueron, pagaron y se entendieron con el dueño de la funeraria, indicó. En medio de sus declaraciones, también aprovechó para puntualizar que el oxiso no es hijo de José Luis Rodríguez el Puma y llamó pendejos a todos aquellos que apoyan esta idea por el parecido que tienen. Josualdo Rodríguez también presentó unas declaraciones que dio Álvaro Roa, representante de Juan José, para el matutino estadounidense hoy día, donde menciona que probablemente la causa de muerte del cantante había sido un infarto fulminante. A la par de esto, señaló que el oxiso perdió la vida después de haber sostenido relaciones íntimas con una de sus tantas mujeres en un hotel. Incluso afirmó que fue el dueño de dicho lugar quien mandó el cuerpo a la funeraria. El comunicado oficial donde se da a conocer la muerte del Puma Jr. especifica que las causas aún son investigadas por las autoridades de Colombia.